¿Cuáles son las características genéticas que nos definen como especie? La publicación del primer borrador del genoma neandertal intenta responder a esta pregunta central y aporta ya varias respuestas. El equipo de investigación internacional, liderado por Svante Pavo desde el Instituto Max Planck Alemán y en el que ha participado el CSIC, plantea una novedosa hipótesis evolutiva. Tras salir de África y a su llegada a Oriente Medio, los sapiens se hibridaron con los neandertales. En consecuencia, los humanos modernos no africanos comparten con los neandertales de un 1 a un 4% de su ADN. En algún momento de la salida de África, hace unos 100.000 años, hubo flujo génico, es decir, entre cruzamientos, entre individuos neandertales y humanos modernos no africanos. Este descubrimiento realmente es absolutamente novedoso y representa un cambio de paradigma en la evolución humana. Los investigadores han descubierto además que neandertales y humanos modernos se diferencian en al menos 83 genes. Entre estos genes hay de todo. Hay genes de tipo cognitivo, hay genes metabólicos, hay genes relacionados con la morfología de la piel, hay genes relacionados con el crecimiento craneal, hay receptores olfativos también y hay proteínas que realmente no se sabe qué función tienen. La potencialidad de las nuevas tecnologías ha permitido secuenciar miles de millones de nucleótidos extraídos de muestras fósiles de neandertales procedentes de yacimientos en Croacia, Rusia, Alemania y España. En concreto, en el caso español, se trata del yacimiento asturiano del Sidrón, donde colaboran el CSIC y la Universidad de Oviedo. En el Sidrón hemos contribuido, creo que de forma importante e interesante, a acotar los márgenes de contaminación desde la misma excavación, desde el mismo trabajo de campo. Y, como digo, la aportación de muestras. De hecho, uno de los trabajos ha sido realizado exclusivamente con muestras derivadas del Sidrón. Por delante, queda intentar comprender, a partir de estos estudios genómicos, las diferencias funcionales entre nuestra especie y los neandertales, extinguidos hace unos 28.000 años.